Colombianos, la senadora Paloma Valencia se terminó de enloquecer. Esta señora tiene problemas muy serios porque ella cree en su concepción o ha generado una concepción del país en donde, según ella, la izquierda ha gobernado y es la que tiene acabado a Colombia. O sea, para ella, Iván Duque, Santos, Álvaro Uribe, Pastrana, Samper, Gaviria, toda esa gente era de izquierda. Y es la izquierda, o sea, Uribe era izquierda y son los que supuestamente tienen al país destruido. Miren este video donde dice Paloma Valencia, si alguien es culpable de la destrucción de este país, es la izquierda. No ellos, la derecha. No ellos, los que han gobernado siempre. No, ellos no. No sus políticas que tienen a medio país en pobreza extrema. No su política que ha quebrado miles de empresas. No. No sus políticas que le entrega los recursos de los colombianos a los grandes banqueros y multimillonarios del país y no al pueblo, que es a donde deberían ir realmente los recursos, los impuestos. No. No ellos, que es donde se roban 70 mil millones de pesos en la cara de todo el mundo. No, 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 no. Ellos no. Eso no es el problema del país. Eso no ha destruido a Colombia. Que ellos han sido gobierno, han mandado, hoy tienen presidente. No. El problema es la supuesta izquierda. Increíble. Por eso Bolívar dice el cinismo. La derecha que convirtió a Colombia en una de las sociedades más desiguales, violentas y corruptas de la tierra. La derecha que roba tierras, la que vende derechos y se reparte el erario y los privilegios, culpando a la izquierda que no ha gobernado un solo día. Es una sinvergüenzura. Es que esta señora nos cree bobos. Como ella es así y muchos de sus seguidores son así, pues creen que todos los colombianos somos igual de bobos a ella. Miren lo que dijo. Nosotros hemos destruido el país. Senador Alexander López, si ustedes son los culpables de que hoy, como usted lo decía, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo, los criminales tengan derechos. Hoy tenemos criminales de lesa humanidad en el Congreso. Gracias a usted, no a mí. Yo voté no, como votaron todos los que seguimos esta ideología. Porque repudiamos que criminales de lesa humanidad estén en el Congreso como repudiamos. Vaya, vaya. ¿Y por qué no repudia tanto corrupto que apoya al gobierno y apoya sus políticas? No, ahí sí no hay problema. O que Álvaro Uribe tenga tantas denuncias y que en su gobierno se asesinaron a 6.402 jóvenes. No, eso no es un problema. No es un problema, sino que se firme un acuerdo de paz para evitar que nos sigamos matando. Ese es un problema. Porque firmando acuerdos de paz y evitar que los colombianos nos sigamos matando, a ellos los va a sacar del poder y a personajes tan sinvergüenzas como Paloma Valencia, pues ya no podrán seguir gobernando porque no tendrán discurso. Les afecta que todos los colombianos busquemos paz, que busquemos otro tipo de país porque no les beneficia. Y que se firmen acuerdos de paz porque es una de las formas para salir de esa guerra y de esa violencia y dejar atrás ese país que este tipo de personajes como Paloma Valencia nos han impuesto. Que se haya utilizado la palabra paz para venderle a este país impunidad, para venderle mentiras, para romper la unidad de este país que hoy, que antes estaba unida contra el terrorismo y hoy está dividida por la impunidad, senadora Alexander López. Nosotros destruyendo el país, yo quiero preguntarle quién fue el que estuvo del lado de las primeras líneas destruyendo el suroccidente de este país, quiénes eran los que alcahueteaban y los que iban y repartían incluso billetes, de qué partidos que eran, diciéndole a los ciudadanos que había que salir a destruirlo todo y acabar con todo. Uy, eso es una gran mentira. Ningún político le dijo a nadie, es que ni siquiera he visto eso en el uribismo, nadie le ha dicho a nadie, que salgan a destruir todo y acabar todo. O sea, miren el desespero que ella tiene, tanta rabia le da que le digan la verdad, porque miren, desesperada y enloquecida, sale con semejantes barbaridades. Asegurar que hay políticos alternativos que le dicen a la gente salgan a destruir todo. Eso es falso, solo evidencia el desespero que tienen los uribistas y la estupidez que maneja Paloma Valencia. Pero señora Paloma Valencia, ¿será que el paro nacional generó que medio país está en pobreza? ¿Será que el paro nacional fue el que generó que se quebraran tantas empresas? ¿O será que el paro nacional fue el que le quitó la vida a 6.402 jóvenes? ¿O será que el paro nacional fue el que chuzó a magistrados, opositores y periodistas? ¿Será? ¿Será el paro nacional el que desarrolló la Operación Orión? ¿Será que fue el paro? Sí, me pregunto yo. ¿Será que el paro nacional se va por el mundo pidiendo plata para Colombia para después robársela? ¿Será que el paro nacional fue el que se robó 70 mil millones de pesos? ¿Será? Porque yo no lo he visto. Y si está por ahí, pues muéstrenos a ver. Eso es lo que tiene destruido al país. Ese paro que se desarrolló porque ustedes, con el uribismo, intentaron meternos una reforma tributaria que iba a clavar a la clase media y a los pobres de este país los iba a terminar de hundir. Pobres que ustedes han generado. Que no les interesa darles oportunidades a la gente en Colombia para que salga adelante y tengamos oportunidades para poder estudiar, para que tengamos buena educación, que tengamos buena salud, que tengamos o que se generen empleos, que se puedan emprender. Eso no lo ha hecho el paro, señora Paloma Valencia. Cifras, todas esas cifras venían antes del paro nacional. Entonces, viene acá a acusar a los demás de destruir el país cuando ella y sus secuaces son los que han acabado con Colombia. Y les interesa promover eternamente la violencia y la guerra. Que dicen apoyar a los militares y los mandan al monte para que pierdan su vida, familias enteras, pierdan a sus seres queridos por culpa de este tipo de gente. Este país, porque qué fácil venirse a echarle el discurso de están destruyendo el país. Cuéntenos, ¿quiénes son los que en las manifestaciones públicas se dedican a hablar mal de la fuerza pública? A decir que el presidente Duque ha mandado a matar a los estudiantes. A decirle a los colombianos que los soldados y los policías de este país salen a matar ciudadanos. Bueno, los soldados no, pero la policía, la policía sí sale a hacer eso. ¿Ves esta señora en qué país vive? Claro, pues ellos viven en su burbuja, no saben lo que realmente pasa y que 80 personas hayan perdido la vida durante el paro. Eso es una sistematicidad de lo que ha hecho el gobierno. Y son las órdenes del gobierno y de Iván Duque que ya no venga a meterle cuenticos a la gente, a la gente que ha sufrido por la violencia, que ha sufrido por todo lo que ha hecho el gobierno y ha hecho el uribismo. Ahora viene acá a cambiar el discurso. O sea que si la policía sale y le quita la vida a 80 jóvenes, nadie puede decir nada porque está mal. Eso está bien, hay que apoyar lo que hacen en contra de los jóvenes de este país. Y después salen a reclamar por la inseguridad de este país cuando tenemos alcaldes de primera línea, que usted conoce muy bien, defendiendo el caos, defendiendo el vandalismo, defendiendo las estructuras criminales que se infiltraron en ese paro para acabar con todo y para destruirlo todo. No, senador Alexander López, no le puede decir a este país que el uribismo está destruyéndolo cuando en realidad quienes están y son partícipes y cómplices de toda esa destrucción son otros. Porque aquí ya he hecho una lista, pero vayamos más adelante. ¿Quiénes son los culpables de que en este país haya impunidad para los criminales? Y que los criminales sean los que tengan derechos. ¿Impunidad para criminales? ¿Quién es el que renunció al Congreso buscando la ayuda de la Fiscalía que inmediatamente llega a la Fiscalía e intentan archivarle el proceso? ¿Esa impunidad de quién es? Es una pregunta que yo me hago. ¿Los privistas que votamos no? ¿O los que traicionaron la voluntad mayoritaria de los colombianos que votamos no para podernos traer la impunidad? ¿Y qué han dicho ustedes sobre el hecho de que las FARC no haya hecho reconocimientos individuales de los delitos? La señora dice apoyar mucho a la fuerza pública, a los policías, al ejército, pero le encanta que siga la guerra en donde los matan a todos ellos en el monte. Claro, eso es lo que les gusta. Si tanto apoyan al ejército, ¿por qué no buscan procesos de paz? ¿Acabar la guerra de otras formas? ¿Que no le sigan quitando seres queridos a las familias? ¿Por qué no apoyan un proceso de paz? No, a ellos no les sirve eso, no les interesa. Y dicen apoyarlos y los mandan para el monte a seguir en esta guerra que les encanta y necesitan. Una sinvergüenzura. Y esta señora ya está entrando en una locura bastante lamentable y desespero porque saben que en el 2022 van a perder el poder. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.